Pese a los esfuerzos por salvarle, el alcalde del distrito de Paimán no sobrevivió al ataque. Ronald Navarro fue auxiliado por los salvadores quienes lo trasladaron al hospital Cayetano Heredia. La autoridad recibió un impacto de bala en la cabeza por presuntos sicarios. Dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos bajó y le disparó por la espalda mientras el alcalde ingresaba a una botica. Claro, ha llegado directamente. Ya ha estado visto hoy día, que hoy día de repente era su fin de su vida. Navarro estaba acompañado de otras personas al momento del ataque. Me siento penado, triste y llorado de verdad porque es un hermano el que se va. Ayúdenme a hacer justicia. De verdad no sé dónde estamos. En estas imágenes aparece Junto a Boyanto Mala durante la visita del entonces presidente a la localidad de Paimán en mayo pasado. Tenemos muchas necesidades en salud y hoy quiero aprovechar la oportunidad para hacerle este grande pedido también que nuestro distrito de Paimán. La policía intensificó la búsqueda de los asesinos quienes estarían escondidos en la Sierra Piurana.